Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a mis amigos de YouTube Aquí les traigo un trabajo de un horno artesanal de 8 bandejas Bueno, como vemos en mi primer video me comentaron mucho como lo hacen Bueno, estoy para acabarlo Esta parte lo tenemos, la chimenea Para que no se ahogue Va por encima, se va el conducto, la chimenea general Lo principal, lo que muchos me estaban comentando La arcilla, bueno, los demás maestros veo que lo hacen con otros tipos de enredos Bueno, yo tengo otra manera de trabajarlo Esta es una arcilla, como vemos acá Al momento de secar Como les digo, se vuelve más macizo ¿Ven la arcilla? No se cae No es un secreto, es la arcilla Por eso el horno va siempre parado casi Al momento voy a terminarlo Quedan los riñones Y para sacarlo A una ayuda de un marilejo, ayudamos Para empezar, esto Yo en mi caso lo hago echando siempre agua No tan, no tan mojado Pero para que salga todo el fogo Lo siguiente Para tenerlo No se si la cámara, a ver si se nota bien agua Siempre jalarlo bien Bueno, jalarlo bien De este lado igualito Las dos caras La cara principal y la del costadito Lo gustan Lo hacen con barrigo Gracias Gracias Gracias